Música Falsa, perversa, mujer sin corazón Eres experta, hablando de traición Vives sembrando semillas de dolor En los corazones que te brindan amor Pero muy pronto pagarás por toda tu maldad Padecerás y sufrirás como he sufrido yo Cuando nadie te quiera ya sufriendo te veré Me burlaré de tu dolor como lo hiciste ayer Música Falsa, perversa, mujer sin corazón Vives sembrando semillas de dolor Falsa, perversa, mujer sin corazón Vives sembrando semillas de dolor Música Música Falsa, perversa, mujer sin corazón Eres experta, hablando de traición Vives sembrando semillas de dolor En los corazones que te brindan amor Pero muy pronto pagarás por toda tu maldad Padecerás y sufrirás como he sufrido yo Cuando nadie te quiera ya sufriendo te veré Me burlaré de tu dolor como lo hiciste ayer Música Falsa, perversa, mujer sin corazón Vives sembrando semillas de dolor Falsa, perversa, mujer sin corazón Falsa, perversa, mujer sin corazón Vives sembrando semillas de dolor Música 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 Música